Hay una chica que busca mi amor No importa la hora ni el lugar Dice que me quiere y no se que hacer Despeinada y despeinada tú deja de jugar Tiene una boquita con gusto a mial Tus besos y abrazos le dan calor No puedo soportar tu loco amor Despeinada y despeinada tú deja de jugar Despeinada y despeinada tú deja de jugar Mi niña bonita querés amar Pero no sabes qué cocinar Lávate la cara y dénate Para mí será mejor Hay una chica que busca mi amor No importa la hora ni el lugar Dice que me quiere y no se que hacer Despeinada y despeinada tú deja de jugar Despeinada y despeinada tú deja de jugar Tiene una boquita con gusto a mial Sus besos y abrazos le dan calor No puedo soportar su loco amor Despeinada y despeinada tú deja de jugar Despeinada y despeinada tú deja de jugar Mi niña bonita querés amar Pero no sabes qué cocinar Lávate la cara y dénate Para mí será mejor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo